Sí, sí, por supuesto, bueno, es un hito, no es algo puntual, sino una historia de misiones desde sus inicios, explotando el bosque nativo, pero bueno, en los últimos 50 años se volcó al bosque implantado, así que bueno, seguimos creciendo, seguimos trabajando con dificultades, por supuesto, con la economía nacional que nos plantea este tipo de problemas, pero bueno, siempre mirando hacia el futuro. ¿Qué cantidad de superficie de bosque implantado tiene en misiones? Según datos oficiales estamos superando un poquito los 400.000 hectáreas. Estas 400.000 hectáreas si se compara con, o teniendo en cuenta la nota, ¿no?, que salió publicada también en medios nacionales, que posiciona a misiones incluso como la mejor. ¿Estamos superando a corrientes? No, 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 corrientes tienen algo más de 500.000 hectáreas, ¿sí? Claro. Lo que pasa es que, claro, la superficie de corrientes es un poco, corrientes es más grande, está un poco más repartido, pero bueno, hay grandes propietarios, grandes paños en corrientes, pero nosotros muchas veces hablamos siempre de un clúster entre misiones y corrientes, porque también Entre Ríos juega un poco con este escenario, con menos superficie, unas 120.000 hectáreas nada más, pero toda la Mesopotamia, estamos hablando de un millón de hectáreas, superando ese millón, quizás, un millón 100, contra un millón 200, un millón 300 que en total hay en el país. Es decir que, evidentemente, la Mesopotamia es el principal jugador, y entonces ahí es donde se destacan misiones y corrientes. Y misiones se destaca un poco más, en base a la nota que ustedes comentaban, y otros trabajos, en la parte industrial y en exportación. Es decir, somos muy fuertes en lo que es el sector industrial, es muy avanzado. ¿Qué cantidad de empresas? Más o menos el número en misiones. Históricamente siempre se habló de 700, 800 cerraderos, algo más de 1.000 carpinterías, pero bueno, aclaremos. Los 700 cerraderos no todos están trabajando, hay muchos pequeños, pero tenemos una plataforma segura, segura, de unas 200 industrias importantes trabajando, y carpinterías, bueno, son pequeñas, no hay carpinterías grandes, pero también están generando en los últimos años mucho valor agregado, que es el mueble, por supuesto, y a eso encima le sumamos a estas industrias muchos cerraderos que están haciendo viviendas, y algunos emprendedores, por su cuenta, compran la madera y hacen viviendas de madera, que no se ven en otras partes del país, no se ven ni siquiera en corriente.